Por eso pienso que debemos de promover un cambio cultural que genere mayor riqueza y bienestar, cambiarle el chip a la gente. Yo estoy seguro que cambiando la cultura en una generación podemos tener un país nuevo. ¿De qué depende? De ustedes, ustedes son la generación que viene, ustedes son los que deciden si quieren seguir igual o quieren hacer algo diferente. Nosotros los más mayores pues ya vamos de salida, ya los que hicimos ya lo hicimos, pero todos ustedes jóvenes sí pueden promover la cultura del esfuerzo, promover la cultura de tomar riesgos, la cultura de la legalidad. ¿Pueden exigirle al gobierno que de veras dé una educación de excelencia digna del siglo XXI? Si no, ¿cómo vamos a competir? Gracias. 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 Gracias.